Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte una vez más, en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo, de parte mía y de parte de esta congregación hermana, el Amanecer de la Esperanza. Quisiéramos darte la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Nuestro ruego a Dios es que por medio de la Palabra Dios pueda realizar su obra poderosa en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. A continuación, juntos estudiaremos la poderosa Palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en Primera de Juan 2, 21. Y dice así, voy a leer allá en la pantalla. No os he escrito como si ignoráseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ese pasaje es muy, muy revelador, amados. Juan, el apóstol, con toda sinceridad, habla a la iglesia, no solamente a la iglesia de sus días, a quien él destinó esta epístola, sino también a la iglesia de Jesucristo de todas las edades. Por eso Dios plasmó a través de su pluma inspirada este pasaje para que hoy nos guíe en el pensamiento de Dios. Nosotros conocemos la verdad porque hemos sido salvados. Naturalmente, cada uno tiene en el proceso de Dios un nivel de revelación, unos más que otros. Pero sabemos que Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Señor, la Biblia describe a Dios y así se revela como el Dios de la verdad. Dios es veraz, Dios es verdad. Y todo hombre mentiroso, escribe el apóstol Pablo en Romanos. Cuando Jesús se refirió al Espíritu Santo, habló del Espíritu de verdad. Así que tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo, los tres. De los tres, la Biblia los llama los tres, verdad. Su palabra es la verdad, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Evangelio es el Evangelio de la verdad. En el Antiguo Pacto dice el Salmo, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley, naturalmente, representa el Antiguo Pacto y Dios le llama la ley de la verdad. El Evangelio es el mensaje de Dios en estos siglos, en estos milenios, en esta dispensación. Y también al Evangelio se le llama el Evangelio de la verdad. Recuerdan ustedes lo que hablamos en Gálatas, que Pablo reprende a Pedro y a Bernabé y a los demás porque no andaban conforme a la verdad del Evangelio. La verdad, amados, no es un concepto, la verdad es una persona, Dios es la verdad. Él es el Dios de la rectitud, Él es el Dios de la justicia y la equidad. En Él no hay injusticia, en Él no hay engaño. Así se revela nuestro Dios. El profeta dice, tú eres demasiado santo para que tus ojos vean el mal. Nuestro Dios es santo, perfectamente santo. Y nos salvó justamente para que nosotros proyectemos la imagen del Hijo. Lo que Cristo obró a favor nuestro, lo que se llama salvación, fue el recurso de Dios para quitar el impedimento del pecado y lograr justificarnos delante de Él para reconciliarnos y entremos en una nueva y eterna relación con el Padre. Ese es el propósito de la salvación, reconciliarnos con Él en su primer propósito. Después que llevemos la imagen del Hijo, por eso Dios quiere que nosotros amemos la salvación en Cristo Jesús, amemos la sangre de la expiación que se derramó, pero entendiendo que la salvación es un medio, no es el fin. El fin es lo que Dios quería lograr con la salvación y es reconciliarnos con Él para que seamos sus hijos eternamente y le podamos servir eternamente y vivamos de acuerdo a su naturaleza. Por eso no solamente nos salvó, sino que compartió con nosotros la naturaleza divina, su naturaleza. ¿Cómo lo hizo? Nos hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio, nos hizo nacer de su naturaleza. Dios es Espíritu y Él nos hizo nacer en el Espíritu. Amén. Para que teniendo su naturaleza podamos vencer la Adánica que nosotros todos heredamos. Y Dios comenzó un proceso desde entonces que la Biblia lo llama santificación. Es el proceso que nos lleva paulatinamente a la perfección. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cristo es la medida de Dios para nosotros. Es el ejemplo y es la medida. Todos recibimos una medida de gracia. Por eso hemos sido salvados. Y una medida de fe para ser salvos. Pero hay una medida, una estatura que habla Efesios. Y ese es el propósito del Señor con la iglesia. La iglesia está representada como un hombre que está creciendo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y la metáfora que usa el apóstol es un hombre que está creciendo. Es el hombre nuevo que va creciendo. Y la iglesia es, individualmente el hombre nuevo está en nosotros y está creciendo en nosotros. Y crecer en nosotros significa que está venciendo a Adán. Porque el hombre nuevo no necesita renovarse porque ya es nuevo. Aunque la Biblia usa la palabra renovación, pero es algo semántico. Es algo para que usted pueda entender lo que sucede en nosotros. La Biblia también habla de la transformación. Que somos transformados. Pero el hombre nuevo no necesita ser transformado. Porque el hombre nuevo es perfecto. Entonces, usted dirá, ¿qué significa esto? Entonces, ser renovados y ser transformados. Es un lenguaje para que entendamos que lo que sucede es que el hombre nuevo, por el Espíritu Santo, comienza a vencer y a subyugar nuestra alma. O sea, la parte adánica de nosotros, el viejo hombre que está viciado. Y a medida que se va imponiendo y subyugando a ese viejo hombre, entonces sucede que se destaca en nosotros, brilla en nosotros. Se impone en nuestras vidas el hombre nuevo. Y eso es lo que llamamos una transformación. El hombre viejo no puede ser transformado. Está viciado. Y el hombre nuevo no lo necesita. Óiganlo bien. El viejo hombre no puede ser transformado. Dice la Biblia que no quiere ni tampoco puede. No puede. No puede. Así que lo que experimentamos no es una mejora de la vida pasada. No es una transformación ni una educación del viejo hombre. Pero miren ustedes para que entiendan. El viejo hombre no puede ser transformado. Y el nuevo no lo necesita porque ya está transformado. Nació transformado porque es nuevo. Lo que la Biblia quiere decir es que lo que se ve en nosotros es transformación. Lo que se ve en nosotros es renovación por el Espíritu Santo. Y es una manera de la Biblia definir lo que pasa en nosotros cuando el Espíritu Santo a través del hombre nuevo en nosotros cuando andamos en el Espíritu toma control y gobierno en nuestras vidas. De esa manera subyugua el viejo. Y el viejo entonces queda neutralizado. Y el que era mentiroso ya no habla mentira. Aunque tenga la lucha por mentir está sometida a la mentira. Igualmente cualquier otra debilidad está ahí latente. No es que se va. Está ahí. El viejo hombre sigue ahí. Sigue presente. Por eso el cristiano no debe dormirse. Debe estar constantemente crucificando al viejo hombre con sus hechos. De la única manera que usted no es asesino cuando usted mata y cuando usted mata al viejo hombre. Porque la Biblia que prohibió matar dice que lo matemos. Que lo crucifiquemos. Así como Cristo fue crucificado por nosotros. De acuerdo. Explico eso con mi introducción para que usted entienda el interés que tiene Dios en ese proceso. En ese perfeccionamiento. En esa santificación. El cristiano que se limita, se conforma a ser salvo. Nada más. Ese cristiano no entiende el plan de Dios. Destaco y digo y repito y enfatizo. Que la salvación es el preámbulo. La salvación son los primeros auxilios. La salvación es lo que Dios usó para lograr su propósito. Porque había un impedimento del pecado. El pecado nos separó de Dios y se enseñó del hombre. Y lo gobernó. Y era necesario quitarlo del medio. Para que el hombre pudiera tener una relación abierta con Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo haciéndose pecado. Crucificó el pecado. Lo clavó en su cuerpo. Y luego en su mismo cuerpo lo enterró. Cristo enterró. Fue a la tumba porque en su cuerpo él llevaba el pecado. Dice que ciertamente cargó o llevó él nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Así que Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Por eso él murió. Porque la paga del pecado es muerte. Murió en su cuerpo. Y fue enterrado con ese propósito. De que la vida adánica, la vida pasada, el pecado, como está muerto. Y a los muertos se le entierra. Cristo crucificó. O sea, enterró, sepultó el pecado. Nuestra naturaleza vieja. Para, en los asuntos que tienen que ver con la justificación. Para darnos aceptación para con Dios. Para saldar nuestra cuenta. Pagar nuestra deuda. Quitar el impedimento. Eso es muy importante. Sin eso no viene lo otro. Pero eso no se queda ahí. La mayoría de los cristianos nos quedamos ahí. Amamos tanto la cruz. Amamos tanto la sangre. Entendemos que de eso depende todo. Yo quiero decirte que aún en el cielo estaremos cantando. Lo que Cristo hizo por nosotros. Aún en la eternidad. Así que no estoy diciendo esto como para restar importancia. Sino para que usted sepa que la obra no termina ahí. La obra comenzó ahí. La salvación es el comienzo. Nada más. De lo que Dios quiere lograr con nosotros. De acuerdo. Por eso cada vez que tratamos este tema. El tema que tiene que ver con nuestra santificación. Que es el proceso de madurar. De que en vez de las obras infructuosas de las tinieblas. Gobierna en nuestra vida el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, santidad, justicia, fe, obediencia, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo puro. Todo lo que es de Dios. Ese es el propósito del Señor. Y usted me ha escuchado a mí muchas veces. En muchos sermones. No solamente en esta serie. Siempre voy a repetir eso. Porque se olvida. Nosotros tenemos oídos solamente para lo último que escuchamos. Y cuando viene el otro se nos olvidó lo anterior. Por eso la repetición es la madre de la enseñanza. Pero el segundo propósito es que usted preste su corazón a Dios. Rinda su vida al Señor. Señor apetezca, desee con todo su corazón que Dios termine esa obra en usted. Debe desearlo toda su vida. Debe vivir para eso. Así como Jesús dijo yo, yo para eso nací y para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¿De qué manera Jesús dio testimonio de la verdad? ¿Solamente con su boca? No, Él vivió la verdad. Aún sus enemigos le dijeron, maestro, tú eres un hombre de verdad. Y aunque lo dijeron para ponerle una trampa, estaban diciendo lo que Él era. Él era la verdad misma. La encarnación de la verdad. Y Él dio testimonio de la verdad con su vida. Y dice, todo el que es de la verdad, oye mi voz y me sigue. ¿Cuántos son de la verdad? Usted oye y sigue a Jesús. El testimonio de Dios es Cristo. Y Cristo es la verdad. Y vino a dar testimonio de la verdad. Y el Evangelio es el Evangelio de la verdad. Por eso, el que ha nacido de nuevo y anda en el Espíritu, Dios ama la verdad como la ama Dios hasta lo íntimo. Porque estamos hablando desde creo que dos o tres temas atrás de los pecados contra la verdad. Y estábamos estudiando y ahí quedamos la vez pasada. Vamos al Salmo 52. Salmo 52 y seguimos. Están conmigo. Voy a leer la introducción del Salmo. Al músico principal, Masquil de David, cuando vino Doed, Edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Aimelec. Entonces dice el Salmo. ¿Por qué te jactas de maldad? Oh, poderoso. La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Ahora viene. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Dice engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Y sigue hablando el Salmo. Pero me interesa hasta ahí por la expresión. Has amado el mal más que el bien. La vez pasada comencé, no seguí. Pero es muy importante este tópico, este pecado de amar más el mal. Que el bien. La mentira más que la verdad. En el caso de este hombre, Doé. En primera de Samuel, habla del caso de él. Este fue el hombre. En primera de Samuel 22. Vamos a proyectar aquí. Primera de Samuel 22, 9 y 10. Y después vamos a estar ahí. Volvemos al Salmo de nuevo. Dice así. Entonces, Doé, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo. Está hablando con Saúl. Yo vi al hijo de Isaí, o sea, David, que vino a Nob, a Imelec, el sumo sacerdote, hijo de Aitab, el cual consultó con él, a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. No voy a seguir leyendo, voy a solamente, con pocas palabras, a resumir el contexto para que entiendan. David huía, corría de Saúl, porque quería matarlo. Con sus hombres, unos cuantos hombres que le seguían, fue a la casa de Dios. Y Aimelec era el sumo sacerdote. Y él, entonces, le expresó que tenía hambre. Él dijo, yo no tengo nada de comer aquí, salvo el pan de la presencia, la proposición. Que eran los panes que se ponían cada sábado, que se sustituían cada sábado. Se sobreentiende que solamente los sacerdotes comieran ese pan. Pero, eso lo usó Jesús como ilustración, para hablar que para Dios es muy importante el suplir una necesidad. Para no concentrarse tanto en las letras de la ley. Entonces, él dijo, si ustedes están limpios, no han tocado mujer en estos días. Yo comparto el pan, era el pan que ya estaba afuera. Ya ese pan había sido sustituido, no estaba en la presencia. Así que, David dijo, no, nosotros no hemos tocado mujer. O sea, no estamos inmundos por todos estos días. Así que, comió, comió. Y comieron. Todos ellos. David le preguntó a los sumos sacerdotes si tenían un arma, una espada. Dijo, sí, tengo aquella con la cual tú mataste al gigante. Dice, dámela, no hay ninguna como esa. ¿Qué sucede? Entonces, Saúl convocó al pueblo y estaba muy tenso porque temía a David. Y comenzó a sentir que era una víctima. Diciendo que aún su propio hijo se había inclinado hacia su enemigo. En este caso, David. Se refería a Jonatán. Entonces, apeló ahí. Se volvió a una víctima. Y comenzó a decir que estoy parafraseando. Como que no había nadie que estuviera con él. Como que aún su propio hijo lo había traicionado. Y en ese contexto pregunta dónde, que hay que buscar a David. Que si alguien sabe dónde está David, que se lo dijera. Entonces, este Doé, que estaba allí. Que era uno de los soldados de él. Que era un edomito, un extranjero. Pero se sobreentiende que ha convertido al judaísmo. Entonces, le informa que vio a David en la casa de Dios. Y que Imelec le dio pan. Le dio comida. Y eso enojó a Saúl. Y mandó a buscar a Imelec. Y entonces, y a todos los sacerdotes de Jehová. Y ordenó y dijo. ¿Quién está por mí? Que tome la espada y los mate a todos. Y nadie se atrevió. Entonces, este Doé. Tomó la espada y mató a todos los sacerdotes de Jehová. Algo terrible en la historia de Israel. Ahora, estoy narrando esto. Porque Dios me hizo mirar algo acá. David. Compone este salmo. Basado en esta experiencia. Quizás David tenía más información. Que lo que narra la Biblia. Porque la Biblia no lo narra todo. Posiblemente sabía muchas cosas. No sabemos si se refería a Saúl. Que era el poderoso. Que había dejado a Dios para irse a la maldad. O se refería a Doé. Sea como sea. Yo veo algo muy importante acá. Con relación. Porque. Dios me hizo mirar el significado de Doé. La palabra Doé. La palabra Doé significa ansioso. Y viene de una palabra. La palabra Daat. Que significa estar ansioso. A congojar. Afligirse. Estar asustado. Entristecido. Fatigado. Y con temor. Y estudiando Dios. Me hizo ver algo ahí. Que. No. No es una casualidad. Que este sea el hombre. Que inspiró. A David a componer este salmo. Y ya dije. Ya se podía referir a Saúl. Que era el poderoso. Que había dejado. A Dios. Y la verdad. Para irse a la mentira. Pero también este hombre. Que posiblemente. Se había convertido. Y como era del ejército. Estoy seguro. Que David. Lo conocía. Porque David también. Pertenecía al ejército. Entonces. Noten ustedes una cosa. Y aquí. Yo voy a sustraer una enseñanza. Este hombre. Estoy seguro. Que. No fue fácil. Para él. Matar a los sacerdotes. De Jehová. Porque si Doé. Estaba en el templo. Era porque tenía. Alguna devoción. Posiblemente. Estaba ofreciendo. Un sacrificio a Dios. O estaba pagando. Un voto. Porque que hacía un soldado. En la casa de Jehová. Así que. Él no era una persona. Profana. Atea. No. Era un hombre que. Que posiblemente. Amaba al Dios. Israel. Posiblemente. Lo digo. Por lo que la Biblia revela. Y si David se refiere a él. Que dejó la verdad. Por la mentira. Entonces. Estuvo en la verdad. Ahora. Lo que dice de él. Por qué. Él. Hace ese cambio. Y dice. Escuchen. Vamos al Salmo 52. Por qué te jactas de maldato poderoso. La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada. Hace engaño. Amaste el mal. Más que el bien. Y la mentira. Más que la verdad. Voy a aplicar esto. A doé. Porque. Por eso. Inspira el Salmo. Para decir algo. Dios me reveló. Que. Este hombre. No. No. No se ofreció. A matar los sacerdotes. Por el gusto. Porque odiaba a los sacerdotes. O porque era un hombre malo. Lo que pasa es. Que él vio a su rey. Diciendo. Que aún su propio hijo. Lo había traicionado. Y se hacía la víctima. Casi llorando. Diciendo. Quién está por mí. Y como nadie se atrevió. A hacerlo. Y él estuvo en el templo. En ese momento. No sé. Si él dijo. El juez. Por temor a Saúl. Porque eso es lo que significa. La palabra. La palabra. Doé. Temor. Congoja. Aflicción. Estar ansioso. Estar afligido. Estar asustado. Y el Señor me revela y me dice. Que. Estas son condiciones propicias. Para. Nosotros cambiar. La verdad en mentira. Cuando estamos asustados. Asustados. Porque si saben. La verdad. Me van a quitar el cheque. Si saben la verdad. Puedo ir a la cárcel. Si saben la verdad. Me van a destituir. Si saben la verdad. Me van a rechazar. Si saben la verdad. Me van a marginar. Si saben la verdad. Van a pedir la confianza en mí. Y eso me va a dañar mi testimonio. Decimos nosotros. Hay quienes mienten. Porque. La mentira es un espíritu en ellos. Como ya hemos estudiado. Y mienten por el gusto. Pero la mayoría de nosotros. Miente por necesidad. Cuando alguien. Miente. Por mentir. Cuando no es necesario mentir. Entonces. Está poseído por un espíritu. De mentira. Pero cuando mentimos. Por una necesidad. Para salir de una situación. A veces por hipocresía. A veces por diplomacia. A veces para quedar bien. A veces para no ser perjudicados. Y yo creo que aquí se aplica. Porque la palabra Doe. Significa estar ansioso. Estar asustado. Estar nervioso. Y más. Viendo al rey. Como estaba decidido. A matar a quien sea. Porque. A todos. Los veía como traidores. Podría decir. Podría decir. Saúl. Y tú. A Doe. Y tú estabas. Allí. Y ahora. Porque yo hice. Convoqué al pueblo. Y hice esto. Entonces tú me lo dices. Siendo tú un soldado. Del ejército de Israel. Y tú sabes. Que este hombre es mi enemigo. Y tú. Y tú lo viste allí. Y tú callaste. Tú eres digno de muerte. Y él dijo. Uy. Yo tengo que mostrar. La lealtad. A este hombre. Entonces. Asustado. Nervioso. Ahí se convierte. En lo que dice aquí. Amaste el mal. Más que el bien. La mentira. Más que la verdad. Has amado toda suerte. De palabras perniciosas. Engañosa lengua. Me voy a detener ahí. Amaste más el mal. Que el bien. A ver. Como lo digo. Todo. En nuestras vidas. Es un proceso. Como hablé. Del proceso. De la. Perfección. De la madurez. De la santificación. Es un proceso. Y en todo proceso. Uno avanza. Y retrocede. En todo proceso. Uno crece. Y también. Uno desciende. Merma. Porque ese es el hombre. La Biblia no oculta los errores. De sus héroes. De hecho. Los hombres de Dios. Fallaron. No. En sus debilidades. Sino. En los aspectos. Que ellos eran fuertes. Por ejemplo. Moisés. Era el hombre más manso. De la tierra. Y su pecado. Consistió. En airarse. De tal manera. Que golpeó la peña. Y no santificó. El nombre del Señor. El hombre manso. Se airó. Abraham. Era el padre. De la fe. Pero su pecado. Fue. Que dudó. Dudó tanto. Que hizo algo. Que yo no sé. Si yo me atrevería a hacer. Decir que mi esposa. No es mi esposa. Y ver que un hombre. Me la va a usar. Como mujer. Y Dios tuvo que intervenir. Y salvarlo. Porque fue Dios. Que lo salvó. Pero. Estaba hablando mentira. Y tenía miedo. Y experimentó. Incredulidad. Samuel. La Biblia dice. Que Samuel. Era el vidente. Cuando. Desaparecieron. Las asnas. Y Saúl. Recorrió. Gran parte. Del territorio. Buscando las asnas. De Cis. Su padre. Y cuando. Por providencia del Señor. Se encontró con Samuel. Samuel. Ya sabía. Donde. Que las. Las. Las asnas. Habían sido encontradas. Y. Toda persona. Que quería saber algo. Iba al vidente. Porque el hombre. En aquellos días. Se llamaba vidente. A los profetas. Y él tenía. Tenía. Un don. De. De visión. Increíble. Pero el día. Que tenía. Que ver. Por lo cual. Él recibe. El don. Que era. Para que. Viera. Quien era. Es ungido. De Jehová. Ese día. No lo vio. Porque se puso. A mirar la apariencia. Y a un dios. Le dijo. El hombre. Mira la apariencia. Lo que está. Frente a sus ojos. Pero. Yo miro el corazón. David se caracterizó. Porque era un hombre. Que amaba la justicia. De hecho. Su reino. Se distingue. Por ser un reino de justicia. Y de esa manera. Llega a ser un tipo de Cristo. Que su reino. Es un reino de justicia. Y por eso. Natán. Que lo conocía. Le contó. Una. Una historia. Una anécdota. Una parábola. Diríamos así. Un cuento. Ficticio. Una historia ficticia. Y le contó. Acerca de una injusticia. De alguien. Que tenía muchas ovejas. Muy rico. Y uno. Que tenía solamente una. Y David. Se llenó. De ira. Y de enojo. Y de indignación. Y ese hombre. Es digno de muerte. Y Natán. Le dice. You are. That man. Tú eres. Ese hombre. ¿Por qué hizo eso? El profeta. Porque conocía. Que era un hombre justo. Que amaba la justicia. Por ese día. Ese día. Cambió. La verdad. Por mentira. Abraham. Cambió la verdad. Por mentira. Moisés. Cambió la verdad. Por mentira. Porque acuérdense que. Mentira. No solamente. Mentira. No es solamente. Lo que no es verdad. Mentira. Es todo. Lo que no está conforme. Al sentir. Y al pensar. De Dios. Actuar. Diferente. A Dios. Ya es mentira. La mentira. No se define. Como lo que no es verdad. La mentira es. Lo que no está en conformidad. Con la verdad. Así que. Todos los hombres de Dios. En su proceso. Vacilaron. Y tú dirás. Bueno. Entonces. Yo no. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan. Tan tan tan. Como la galletita. Dominicana. Tan tan. Bueno. Todos somos malos. Pero el Señor. Nos ve. Nos trata. Y nos considera. Justos y buenos. Como si nunca hubiéramos pecado. Esa es una buena noticia. Pero. Dios. Quiere. Amados. Que. Siempre. Amemos más. La verdad. Que la mentira. Yo quiero decirte. Que cuando. Logramos. Amar. Más. La verdad. Que la mentira. Es porque. El Espíritu Santo. Es el Señor. De nuestras vidas. Gobierna. Nuestras vidas. Esa es la única manera. Que eso puede suceder. En nosotros. Nosotros. Porque la Biblia dice. Como vosotros. Estando acostumbrados. A hacer lo malo. Es extraño. Que hagan lo bueno. Lo extraño. En nosotros. Es que hagamos lo bueno. No que. No que hagamos lo malo. Eso no es extraño. Entonces. El Señor. Tiene. Que ser supremo. En nuestras vidas. Y haber logrado. Un dominio absoluto. Y total. De nuestros pensamientos. Y de nuestras decisiones. Por eso. Es muy importante. Que en el proceso. Hacia la verdad. Nuestro ego. Muera. Sea crucificado. Nuestro yo. Nuestra arrogancia. Nuestras malicias. Como dice. El apóstol Pedro. Dice. Desead. Como niños. Recién nacidos. La leche espiritual. La palabra. Para que. Por medio de ella. Crescáis en salvación. Dejando hipocresía. Todo engaño. Esa es la única manera. Amar. Más la verdad. Que la mentira. No es algo fortuito. O sea. No es algo. Que ocurre impulsivamente. En un momento. Tal. O una circunstancia. Cualquiera. No amados. Amar la verdad. Más que la mentira. Es una convicción profunda. De un corazón. Que ama a Dios. Que le cree a Dios. Que conoce a Dios. Que está gobernado por Dios. Y que vive. Para darle fidelidad a Dios. Y que entiende. Que vivir contrariamente. Es traicionar a Dios. Es traicionar a Dios. El cristiano maduro. No peca. Porque Dios lo perdona. El perdón. No es un recurso. De la bondad de Dios. No es un recurso. Para dar libertad. Para ofenderlo. Para ofenderlo. Lo que. Eso. O destacó. Lo que destacó. La maldad. La iniquidad. Del pecado. De Sansón. Por ejemplo. Fue que Sansón. Usó lo de Dios. Para ofender a Dios. El peor pecado. Es usar lo de Dios. Para ofender a Dios. Usó la unción. La fuerza. Lo de Dios. Para hacer apuestas. Para conquistar mujeres. Para demostrar. En este caso. A Dalila. A las mujeres. Que eres la fuerte. Usó la unción. Lo de Dios. Para ofender a Dios. Eso es muy común. Muy común. Hoy eso es lo que sucede. En el mundo cristiano. Se usa la unción. Para engañar a la gente. Para sacar dinero a la gente. Para hipnotizar a la gente. En el mundo. Doé. Lo de Dios. Ansioso. El asustado. El asustado. El temerario. Revela. Lo que sucede en nosotros. cuando somos tentados o estamos en una situación donde Dios espera que la verdad triunfa en nosotros pero nosotros estamos asustados, nerviosos, ansiosos y por susto, por nerviosismo manifestamos que amamos más la mentira que la verdad hay ocasiones donde hay alevosía en lo que hacemos y lo hacemos con intención de sacar provecho de una situación o de una persona eso es peor delante del Señor voy a poner un ejemplo que ilustra lo positivo el ejemplo de José cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo él era un hombre posiblemente era una mujer atractiva porque esa gente por su posición elegía mujeres atractivas yo no creo que José era tan idealista tan espiritual que no sintiera algún tipo de atracción y que no hubo un pensamiento que lo hiciera tambalear posiblemente, digo posiblemente porque ella lo importunaba constantemente quizás le pasó el pensamiento por la mente y quizás peleó pero en José pudo más el amor a la verdad que la mentira voy a decir más el amor a la verdad fue la fuerza que obró en él para darle la victoria contra la tentación el amor el amor a la verdad él lo dijo como voy yo ahí prevaleció la integridad él pensó y eso es lo que revela el contexto la narrativa bíblica la respuesta que le dio a esta mujer revela el nivel de integridad y de compromiso como embajador de Dios en Egipto José quiso decir yo vine aquí como un esclavo a esta tierra traicionado por mis hermanos viajé todo el desierto en la joroba de un camello y aquí me vendieron yo era un príncipe amado por mi padre más que mis hermanos y ahora estoy aquí siendo vendido como esclavo pero el Dios de Israel me llenó de gracia de atractivo me dio un atractivo delante de este hombre que me compró y vio como Dios me respaldaba en todo entonces me confió toda su casa a medida que vamos conociendo a Dios como hemos cantado viendo el bien y la misericordia que nos seguirán todos los días de nuestra vida miren lo que dijo como voy yo a traicionar a mi Dios a pecar contra mi Dios que fue lo que hizo que José amara la verdad para amar la verdad hay que desearla para amar la verdad hay que creer en ella para amar la verdad hay que tener convicción hay que estar comprometido y lo que logra eso en nosotros es conocer a Dios conocer lo que somos y lo que representamos porque en un mundo pagano donde hay tantos dioses y donde no se cree en el Dios verdadero siempre los favorecidos por Dios los elegidos por Dios han sido los representantes de Dios los embajadores de Dios no solamente en el Nuevo Testamento donde se usa ese lenguaje de embajadores sino en el Antiguo Testamento José era un embajador del Reino de Dios en Egipto y él dijo tu esposo me ha confiado todo a su casa él se ha desentendido de su casa él yo le pongo la comida él come y se va él no pregunta por nada porque cree en mí y lo único que me ha rehusado es a ti porque tú eres su mujer ¿cómo voy yo a pecar contra un hombre que me ha honrado y que ha creído en mí? porque van a ver ustedes como la mentira hace que perdamos la credibilidad y por consiguiente la confianza y es terrible nunca puede haber una buena relación cuando no hay confianza nunca puede haber una buena relación si no hay credibilidad nos conviene amar la verdad pero no la amamos porque nos conviene sino porque Dios es el Dios de verdad nos hemos nacido en la verdad con la verdad y para la verdad y somos de la verdad no solamente representantes de la verdad somos verdad porque la verdad de Dios obra en nosotros hay muchas cosas que contribuyen a que nosotros amemos la verdad es un proceso es un proceso la mentira es en nosotros brota inconscientemente cuantas veces mentimos y después de un tiempo que nos damos cuenta que mentimos ay yo dije esto ay eso no es verdad o dije la mitad de la verdad a veces sin intención de mentir y nos sale la mentira porque el pecado está a la puerta y el pecado de la mentira está en la puerta del corazón en la puerta de la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca no saben ustedes cuanto glorificó a Dios José pero tuvo que pagar un precio por amar la verdad se sufre por amar la verdad se sufre por amar la verdad a veces rehusamos hablar la verdad o ponernos de parte de la verdad por temor a las consecuencias pero es escuchen amados nunca somos más dignos que cuando amamos la verdad nunca somos más distinguidos que cuando amamos la verdad nunca glorificamos más al padre que cuando hablamos y vivimos y amamos la verdad nunca vencemos nuestra naturaleza y avergonzamos al diablo en nuestras vidas que cuando amamos la verdad no hay nada que nos saborezca más como nacidos de nuevo que amar la verdad nada nada nos hace más bien que amar la verdad estamos muy preocupados en nuestro ministerio en la iglesia todo gira alrededor del ministerio llegamos a la iglesia y comenzamos a pensar que yo puedo ser predicador que yo puedo ser apóstol profeta evangelista que a mí bueno a veces nos desanimamos porque no me nombran porque me ignoran porque que se yo no reconocen lo que yo soy me voy de esta iglesia a veces en otra iglesia ven el don de Dios que está en mí y estamos muy preocupados por hacer pero lo que nos hace grande en el reino de los cielos no es hacer sino ser amén saben ustedes que aquí en el salmo aunque no era la intención de David estaba hablando de Lucifer saben ustedes que tal como habló David de ese poderoso sea Saúl o sea Doé habló habló Isaías y Ezequiel del diablo como en forma de lamentación como caíste del cielo lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones más adelante en el mensaje voy a hablar si llego hoy porque me estoy dejando ya por el espíritu a la palabra contratación que usa Ezequiel 28 que tiene mucho que ver con algo que vamos a decir aquí pero cayó cayó era lucero y se convirtió en el príncipe de las tinieblas hubo fiesta en el día de su creación dice Ezequiel 28 que fue vestido de lo más hermoso todas las piedras preciosas verilo crisólito esmeralda todas las piedras preciosas decoraban el vestido de lucifer y dice que él corrompió su sabiduría por causa de su resplendor saben ustedes que lucifer que lucifer cambió el fruto del espíritu por el don de dios en otras palabras él era colmado de hermosura espiritual sabiduría en otras palabras todas las piedras preciosas hablan en la biblia es un tipo de justicia vestigos del señor jesucristo porque porque estaba hablando de su justicia lucifer estaba era colmado de hermosura espiritual de todo de todo atributo de dios santidad verdad justicia fe obediencia todo lo hermoso entonces porque cayó porque dice porque dice que él sacrificó la sabiduría por causa de su esplendor él era un ángel de luz que codicia él de dios no él no él no codicia el carácter de dios que él estaba lleno del carácter de dios por su hermosura él codicia los atributos de su divinidad poder soberanía omnisciencia omnipotencia poder eso era lo que él quería eso es descender en otras palabras él tenía lo pleno el carácter de dios pero quería esos atributos que tienen que ver con grandeza y yo quiero decirte por revelación que dios es todopoderoso que dios es omnisciente que dios es el solo sabio dios y que en dios a toda la potencia y todos esos atributos que lo hacen dios pero eso no es lo más importante de dios lo más importante de dios es dios es amor dios es santo dios es justo dios es bueno dios es puro el carácter es lo más digno de alabanza de dios no significa que no tiene valor la omnipotencia la omnisciencia si pero eso no es de lo que dios quiere que nos enamoremos dios no es un superhéroe para los cristianos niños batman superman el hombre araña no 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 lo que dios revela y quiere que nos enamoremos es su carácter en este caso su verdad es descender estamos enamorados de los dones queremos que dios nos de unción que dios haga milagros por nosotros que que seamos efectivos y no estoy diciendo que eso sea malo no son dones de dios y los necesitamos para la obra del ministerio pero amados crezcamos en todo en aquel que es la cabeza es Cristo en carácter un día los dones van a desaparecer pero el amor que es carácter permanecerá para siempre la verdad que es carácter permanecerá para siempre pero no solamente es porque permanecerá para siempre ¿sabe lo que tener lo que tenía Lucifer y perderlo por andar detrás del poder quería sentarse en el trono porque dice yo subiré al cielo y junto a las estrellas de dios pondré mi trono wow quería destronar a dios quería ser el que todos alaban el todo poderoso dice dios pero si tú lo tienes todo tú tienes mi carácter hubo fiesta el día de tu creación yo celebré lo que lo que plasmé en ti ese fue el primero que cambió la verdad por mentira y como él somos todos nosotros porque la vida dice que él es el originador de la mentira jesús dijo que él es mentiroso y padre de mentira y mentiroso desde el principio y todo y todo el que cambia la verdad por mentira es hijo del diablo fuerte eso jesús se lo dijo a sus contemporáneos el que hace mentira es hijo del diablo porque el diablo peca de esa manera desde el principio no nos gusta eso vamos a estudiar una lista de pecados contra la verdad pero ese comencé con este porque para mí es el peor pecado contra la verdad es amar más la mentira que la verdad darle más devoción más entrega que predomine más en nosotros cuando nosotros cambiamos o amamos más la mentira que la verdad estamos perdiendo nuestra identidad estamos dejando de ser lo que somos nosotros somos hijos de Dios nacidos de Dios nacidos de la verdad y la verdad no solamente es nuestro mensaje la verdad es nuestra naturaleza la verdad es nuestro carácter la verdad es nuestra identidad la verdad es lo que somos en Dios Padre que es lo que Dios quiere lograr con todos estos mensajes que creo que llevamos 38 y yo no sé si vamos a doblar porque falta mucho y si al final de cuenta al final de cuenta ¿qué quiere lograr Dios? no es que tú ames la verdad hasta lo íntimo la Biblia dice que Dios ama la verdad hasta lo íntimo yo le pido a Dios que no que me ayude a no traicionar la verdad a no amar más la vez pasada yo me detuve para describir a hacer entender lo que es amar para uno cuando uno ama uno le da el corazón a algo no es así yo amo a mi esposa y yo le doy mi corazón uno da el corazón es más uno da también el que da el corazón da devoción ¿saben lo que es devoción? te da devoción devoción cuando usted ama algo o a alguien usted le da prioridad a un Dios lo interpreta así Dios dice Dios dice si me amáis guardad mis mandamientos si me amáis guardad mis mandamientos y Juan dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso ¿por qué? porque Dios manda amar a los demás y el que ama a Dios ama a todos porque el amor de Dios ha sido derramado en él no es algo casual no es algo momentáneo es una manera de vivir es una naturaleza en nosotros el que ama el que ama entrega el corazón entrega los pensamientos da el esfuerzo da el compromiso da la entrega no traiciona lo que ama ¿cuántas veces traicionamos la verdad? de muchas maneras de muchas maneras cuando Pedro traicionó a Jesús Pedro amó más la mentira que la verdad fíjense 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 la vida de Pedro fíjense la vida de Pedro lleno del Espíritu Santo cuando Jesús dice ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Pedro responde uno se responde uno dice que tú eres Elías que tú eres Jeremías que tú eres alguno de los profetas que has resucitado y Jesús pregunta y vosotros ¿quién decís que soy? que soy yo y dice Pedro lleno del Espíritu Santo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente que ha venido al mundo y Jesús le dice Simón no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos wow lleno del Espíritu Santo lleno de verdad proclama la gran verdad del Evangelio tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ¿saben ustedes que casi todos los días yo le doy gracias a Dios casi todos los días yo tengo yo tengo unas oraciones que parece un rezo por la mañana no de verdad yo me levanto y digo Padre gracias por este día gracias por la vida gracias por la salud gracias por el alimento gracias por el techo gracias por el vestido gracias por mi esposa gracias por mis hijos gracias por mis nietos y digo pero sobre todas las cosas gracias porque revelaste en mi vida Jesucristo amén y siempre se lo digo y le digo porque yo he valorado que no hay no hay don más glorioso que Dios te abra los ojos para saber que ese hijo de José y de María ese carpintero que aún Israel no tuvo ojos para ver quién era él que tú si tienes ojos para ver quién es él eso es bienaventurado eso es ser feliz eso es ser dichoso amén pero Pedro que significa piedra se convirtió en un doé un asustado un nervioso y cuando le preguntaron y le dijeron tú eres uno de ellos dijo yo no conozco a ese hombre wow el que dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ahora dice yo no conozco a ese hombre y después subió de tono dijo yo he dicho que yo no conozco a ese hombre y después con malas palabras no conozco a ese hombre y ahí Jesús pasaba que lo llevaban de una de creo que de Pilato a Caifás y cuando lo mires a ese Pedrito pero no es tanto que se lo dijo es que Pedro cambió lo que él era la verdad por la mentira pero después de la resurrección del Pentecostés cuando lo azotaron para que no hablara en el nombre de Cristo como se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo y dijo y dijo acaso que creen ustedes que justo creen ustedes que justo obedecer más a los hombres que a Dios ahí estaba el Pedrito otra vez recuperó la unción del Santo eso es lo que Dios quiere contigo hay momentos que nos desorientamos y por la manera de vivir decimos yo no conozco a ese hombre estamos negando al Señor constantemente no es este el pastor del Bronx que hace mi tío acá como dicen en Puerto Rico que ese traqueteo que es terrible amar no cometamos el pecado tan horrible de amar más la mentira que la verdad el mal más que el bien amados créanme Dios quiere terminar ese proceso en nuestras vidas nosotros los seres humanos somos tan inconstantes tan cambiantes impredecibles somos raros hay tantas falsas motivaciones que nos mueven tantas cosas cuidamos tanto nuestra persona físicamente nuestro ego nuestro yo nuestra reputación nuestros sueños nuestras metas rehusamos pasar por malos momentos en nuestras relaciones con la gente decimos si yo le digo la verdad a este no me va a hablar más si yo le confieso la verdad va a pensar mal de mi se va a enojar se va a ofender y yo te pregunto qué es peor qué es peor sufrir eso o amar más la mentira que la verdad qué es peor no no estás dispuesto tú no estás o no estamos dispuestos a perder amigos con tal de ser fiel al amigo que Jesús amén yo te conté la historia a ustedes de una experiencia que viví. Yo estaba aconsejando a un joven que era miembro de esta congregación y después se fue, que lo vi en un lugar, trabajando en un lugar donde yo sabía que el dueño de ese lugar era una persona que se aprovechaba de las personas, se usaba los dones de las personas, las capacidades, la experiencia y yo, como lo amaba, llegué allí a ese negocio y yo le pregunté, ¿qué haces aquí? Estoy trabajando acá y yo le dije, tú tienes un llamado de Dios y tú dejaste el llamado de Dios y tú te pusiste por no tener la disciplina y no tener la perseverancia que fue lo que tanto te aconsejamos por lo cual saliste de allí, o sea, de aquí de la iglesia. Y dije, esta persona que te empleó no paga lo suficiente y tú has quedado mal con algunos pastores y los pastores, pues ser pastores te pueden perdonar, pero este hombre aquí no te va a perdonar, porque es un comerciante. Y él hasta se conmovió y lloró y me abrazó y me dio las gracias, pero después se le fue con el chisme al dueño del negocio y él buscó un testigo de acá y fue y me llamó para confrontarme y me dijo, es verdad que tú hiciste esto. Y yo le dije, yo sé que tú tienes gran respeto por mi persona y si yo te digo a ti que no es verdad, tú me vas a creer más a mí que a él. Yo soy un pastor y tú me tienes gran respeto y él es un muchacho. Pero te quiero decir que no solamente lo dije, sino que yo lo creo. Y abrió los ojos. Y te voy a decir más. Tú querías emplear a una hermana de la iglesia que tiene muchas habilidades y vino a pedirme consejo y le dije que contigo no trabajar. Y le digo, ahora te voy a pedir perdón. Y le dije, ¿sabes por qué estoy haciendo esto? Porque yo fui imprudente y yo hablé de ti con él. Ya cometí un pecado. Ahora yo no voy a cometer un segundo mintiendo. Por eso te estoy respondiendo que lo creo. Lo que yo le dije a él. O sea, yo podía en ese momento salir del paso diciendo, eso no es verdad, eso es mentira. Y él me hubiera creído por lo que yo soy. Pero el que está allá arriba y el que está aquí adentro, prefiero decir que soy un imprudente y no decir que soy un mentiroso. ¿Qué es peor? No, no estoy diciendo eso porque usted me idealice. No, yo soy un pecador. Idealice al Señor. Lo que yo estoy diciendo es que hay momentos donde usted tiene que decir, ¿qué hago? ¿Quedo bien con este Señor, con este hermanito para que no piense mal de mí? ¿O represento dignamente a Dios? Si metí la pata, decir, perdóname, yo fallé. Yo te murmuré. ¿Saben a cuántas personas he ido yo y le digo, mira, vengo a pedir perdón porque, porque te murmuré. ¿Qué? Sí, sí, hablé de ti. ¿Hablaste de mí? Recuerdo uno, pastora, que no sabíamos mucho. Y yo lo murmuré y fui y se lo dije. Y me dijo, ¡adame eso! Y así, sí, te murmuré. ¿Qué dijiste? Bueno, dije esto, esto y esto y esto. Dice él, ¡ah, no te preocupes por eso! Tú eres mi hermano. Es como que mi hermano hubiera hablado de mí. Dice, no, tú no debiste decirme eso, ¿para qué? ¿Para qué te pones a eso? Y digo yo, ¿sabes por qué lo hice? Porque el Espíritu Santo me dijo que yo hice mal. Tú no sabías que yo te había murmurado. Pero el Espíritu me dijo que viniera donde de ti. Porque Dios me quería una enseñanza a mí. Y yo la aprendí. Va usted a decirle a alguien que no sabe que usted habló de él, yo hablé de ti. ¿Por qué despertar un gigante que está dormido? Si él no sabe nada. Pero yo limpié mi conciencia. Porque si yo no actúo en conformidad con la verdad y tengo la oportunidad de retractarme y volver al camino de la verdad, si lo hago voy a manifestar, que me importa la verdad y que por ella me sacrifico mi reputación y lo que sea, total, total. Te voy a decir una cosa. Que arrepentirse, pedir perdón, retractarse, es la manera, la salida, la forma que Dios ha establecido para que volvamos al camino. Para que retomemos el camino. Entonces, ¿por qué? Por no pasar un más rato, una vergüenza o hacer pasar. Si pierdo un amigo, estoy ganando a Dios. Le digo, y si yo hago algo con uno de ustedes, como lo hice con esos hermanos, y usted me margina, se separa de mí y dejo de ser lo que soy para usted, entonces, entonces, estoy dispuesto a pagar el precio. Pero eso revela que usted no es maduro. Porque si una persona viene donde mí y hace eso, miren, una vez pasó lo siguiente. Había un pastor que yo quise mucho, hace muchos años, estaba hablando de cosas que pasaron muchos años. Y ese pastor estuvo en cierto país y se propasó con dos esposas de dos pastores. Parece que se le fue la mano, tú estás bonita, qué cosa, cualquier cosa esa que un pastor no debe hacer. Entonces, eso se supo en el ambiente pastoral de ese país. Y como yo era la persona que conocí a esa persona, estaba más cerca en el sentido del conocimiento, vienen y me llaman a mí, me dicen lo que pasó y dicen que yo soy la persona que debo ir a confrontar a este hombre. Y digo, ¿y quién me hizo a mí? ¿Quién me eligió a mí como juez o partidor? Como dijo Jesús, porque yo, si yo no estuve allí ni tengo nada que ver con eso, es que ellos no se atrevían. Y me eligieron a mí porque yo estaba cerca y tenía confianza con esa persona. ¡Wow! Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sabe que ir a decirle a una persona una cosa tan vergonzosa como esa? Y ya, ya, ya. Entonces, yo fui, le dije, mira, fulano, quiero hablarte algo bien delicado, que en un sentido no me incumbe, pero me encomendaron a mí. Y le dijo, mira, tú en tal país, en un viaje, en una reunión de pastores, tú hiciste esto y esto y esto. Yo pensaba que él decía, ¿qué es una mentira? Y como pasa con todo el mundo, o con Raimundo, o Raimundo todo el mundo, ¿no? Pero fue todo lo contrario. El hombre dijo, ahora dame eso. Yo lo hice. Yo hice muy mal. Y se me tiró de rodillas y me dijo, por favor, ora por mí. Hermano, si yo me tiré y yo estaba más humillado que él, de verdad. a ver ese hombre, porque era un hombre de cierta altura, no otra altura, era un hombre con cierta altura espiritual. Y yo ver, reconocer y tirarse al piso, yo me tiré con él. Ese hombre cometió muchos errores en su vida porque yo lo conocía muy bien, pero eso que hizo ese día, lo llevó al cielo conmigo. Y yo digo, hermanos, con un hombre ha crecido y tiene reputación y reacciona así, reconociendo y pidiendo oración. Ese hombre es grande en el reino de los cielos. Yo conocía defectos de él y vi algunos después de eso, pero ese día me convenció de que era un cristiano, aunque fuera débil. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos constantemente a nosotros. Dejemos, quitémosnos la máscara, y no estoy hablando de la del COVID. Quitemos la máscara, dejemos de estar defendiendo, siendo abogados tanto del ego nuestro. Si Moisés se equivocó y Abraham se equivocó y Samuel se equivocó y David se equivocó. ¿Quién eres tú para no equivocarte y decir yo me equivoqué? Es mejor tomar el ajenjo de la vergüenza y perder cualquier amistad y pagar el precio que sea con tal de mantener nuestra lealtad a Dios y a la verdad. A nuestro compromiso de amar la verdad por encima de la mentira, porque nosotros éramos mentirosos y servíamos al mal y ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Esa es nuestra naturaleza, nuestro carácter, nuestra herencia y nuestra identidad. Que Dios nos libre de amar más el mal que el bien y la mentira más que la verdad. Que seamos hombres y mujeres amadores de la verdad por encima de todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Vamos a orar Padre en el nombre bendito de Jesucristo. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Una vez más dejé a un lado las notas para dejar que el Espíritu diga lo que quiere decirnos Señor. Una vez más Dios mío en tu misericordia, en tu amor nos has revelado tu interés. Oh Dios, tu objetivo, tu plan, tu meta, tu propósito conmete a las vidas. Hacernos hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Ayúdanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Danos amor por la verdad. Ayúdanos Señor Dios mío a amar más la verdad que nuestra reputación, que nuestra conveniencia, que nuestros beneficios. Ayúdanos a amar la verdad más que la mentira. Enseñanos Dios. Por favor, ten piedad de mí y ten piedad de nosotros Señor. Enseñanos tu gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo te bendigo mi hermano, mi hermana. Ruego al Señor que se manifieste en tu vida. Él sabe lo que tiene que hacer en tu vida para hacer de ti un amador de la verdad. Que Dios te dé la victoria. En este aspecto que Dios ha expuesto a través de esta palabra. Que tú nunca traiciones la verdad de Dios. Y que el amor a la verdad exceda. A todo beneficio, a toda necesidad. Aún tu propia reputación. Porque Dios quiere que tú vivas lo que tú eres en Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.